Tú pensabas que yo no estaba pa' ti Y no te equivocaste, eh Pero al final me enamoraste Y ahora me tienes aquí Como un loco pensando en ti Pero en otro pensando Pensando que En esas veces las que te veía Volví a acercarte Mientras te desvestía Darme un beso cuando sonreía Tenerte en mis brazos mientras tú dormías Pero como un hotel Fue corta en la estadía Recuerdo de los polvos en el guía Encima de mí tu espalda contra el guía Para el ataque que te venía Pero como un hotel Fue corta en la estadía Recuerdo de los polvos en el guía Decima de mí tu espalda contra el guía Sin parar la tacitana Déjate ver, pero esta vez voy a estar puesto pa' lo que es Yo sé que tú quieres Olvídatelo, te vertego Vamos a hacerlo de nuevo Quizás ya tienes ego nuevo Dime que estoy puesto Me pongo la máscara y te llevo Y a todo lo que pasó No puedo alterar el pasado Soy quizás el indicado Eso es que tú siempre has buscado Puedo derretir tu corazón helado Vete como un mantecado Todo es caliente No hay clima temblado Vivamos en guerra como los krilloplox Todo cambia mirando hasta los ojos Azules siempre los traigo rojos No le hagas caso Ninguno de estos flores Vivamos en guerra como los krilloplox Todo cambia mirando hasta los ojos Azules siempre los traigo rojos No le hagas caso Ninguno de estos flores Pero como un hotel Fue corta la estadía Me acuerdo de los polvos en el Kia Encima de mí Tu espalda contra el guía Sin parar hasta que te venía Pero como un hotel Me acuerdo de los polvos en el Kia Encima de mí Tu espalda contra el guía Sin parar hasta que te venía Mala mía que me tardé Estaba puesto pa'l B.M. Y ahora que lo tengo No te tengo en los weekends Tengo que embriagarme Pa' con otra costa Ninguna de ellas tiene Lo que tu mirada tiene Baby, tú Eres con la que yo quisiera estar Lo que cobré sin ti No lo quiero gastar No sé si ya es tarde Pa' yo regresar Hoy te quiero buscar Pásala como antes Pa' que grites Agarra del volante Canciones pa' niña Pa' que la cantes Ahora de tu playlist Me sacaste Vamos a chingar como antes Pa' te harás la sortida Entre amantes Tú me aguantaste bastante Sé que fui un ignorante Yeah, yeah Pero como un motel Fue corta la estadía Me acuerdo de los polvos en el Kia Encima de mí Tu espalda contra el guía Sin parar hasta que te venía Pero como un motel Fue corta la estadía Me acuerdo de los polvos en el Kia Encima de mí Tu espalda contra el guía Sin parar hasta que te venía Sin parar hasta dünyada Como un motel Como un motel Como un motel Yo uné Y tro Kenovi A la sa En cuanto Levanten Y no lo veo